Mi nombre es Andrea Lardone, soy ingeniera agrónoma de la Agencia de Extensión Rural del INTE de la localidad de Canals y dentro de las actividades de la agencia tenemos instalada una red de creatímetros para conocer el nivel de las napas en establecimientos rurales del sur del departamento UNE. Tenemos un dato más regional que nos sirve para poder planificar y decidir mejor, como decía recién, todos estos factores que nos ayudan muchísimo. Y aquí estamos en la localidad de Benjamín Gould, localidad vecina de Canals, para observar una experiencia de agricultura familiar, una huerta familiar de productores que comercializan su excedente. Cuando nosotros vamos hacia el INTE y a la rural, nos motivan mucho las chicas, a David, a Andrea, y bueno, nos organizamos ahí. Y tal día hacemos la feria y bueno, vamos a sentarnos lo que hay. Mi nombre es Alejo Ruiz, soy ingeniero agrónomo y soy técnico de la Chacra Justiano-Pose. Se trabaja en momentos de fertilización, se trabaja con distintas fuentes y bueno, también tenemos una línea de trabajo con distintas formas de aplicación. La producción ovina tiene lugar para desarrollarse en estas zonas. Tenemos campos buenos donde podemos implantar cultivos de alta calidad, como alfalfas o cualquier tipo de pastura para hacer reservas, o bien sobre campos de pasturas naturales. Desde INTE estamos convencidos de que la producción ovina para el sector de nuestra región, en todo el sueste provincial, es realmente muy importante. El grupo Cambio Rural Santa María, muy cerquita a la zona de Canals, concretamente a la agencia de extensión rural de INTE-Canals, es lo que estamos visitando hoy. Entonces, lo mejor que me podía haber ocurrido es que yo estuviese respaldado por un ingeniero y por los consejos de todos los otros amigos que ya llevaban muchos años. Hace dos meses organizamos una reunión en una de las productoras que estuvo en un cambio rural cuando armábamos la carpeta de presentación para la reunión. Me mostró una carpeta que se había armado en el año 93 para una reunión mensual en su campo. Junto con el INTA venimos formando parte de la mesa del Consejo de Protección de Arbolado Público en donde represento el Observatorio Socioambiental de la Defensoría del Pueblo. Estamos presentando el campo La Chiquita, es un establecimiento familiar de 97 hectáreas, el cual es un campo diversificado mixto, agrícola-ganadero e integrado. O sea, en toda la superficie están las dos actividades que van rotando. Y nos gustan más las vacas que la agricultura. Lo que vemos más seguro es más tradicional. Tenemos las ovejas que es ya familiar, ya una tradición familiar tener ovejas con ideas de agrandarnos. Con el apoyo de INTA, del Ministerio de Agricultura y otras instituciones, el municipio de Canals está encarando un trabajo con consenso de la sociedad, de ingenieros agrónomos, de aplicadores fitosanitarios y sectores de vecinos comprometidos con el tema ambiental, tenemos soluciones tendientes a evitar que los agroquímicos entren de cualquier forma a la zona urbana. Buenas tardes, es una forma de decir, una tarde bastante brava. Soy Marcelo Ruano, estamos aquí en un campo en el paraje, en la localidad de Cuatro Vientos. Somos productores ovinos y caprinos y, bueno, estamos acá pastoreando los animales en el campo. Los productores, fundamentalmente, eran productores hortícolas con una producción básica y la idea de ahora es intensificar la producción de esa horticultura, diversificarla hacia la producción de plantines de aromática y la producción de flores. Entonces ahora tenemos toda la producción en nuestra casa, son algunas, ¿no? Tenemos pensado ampliar con más especies, pero bueno, controlar todo lo que es desde cero, ¿no? Digo yo, como terapeuta, es re importante esto. Y, bueno, esa conciencia fue creciendo y entre charlas y charlas con la gente del INTA se fueron dando, fuimos teniendo la posibilidad de tener más información sobre algunos otros aspectos y empezamos a darnos cuenta que buscábamos también eso de lo saludable y ecológico alrededor de nuestras vidas, de quienes estamos acá en el campo, que era una necesidad también de quienes viven acá en el campo y en mi caso particular, con mi núcleo familiar, nos estamos por venir a vivir acá de nuevo. Bueno, nos encontramos en el IPEA 293 de la localidad de Belville. Esta es una vieja escuela de orientación agropecuaria que fue fundada en el año 1904 como escuela de practicultura y lechería por la nación, de jurisdicción de la cual dependimos hasta el año 92. En el año 92 se transfieren los servicios educativos a la provincia de Córdoba y, bueno, hoy estamos perteneciendo a esta jurisdicción. Y estamos acá en un predio del IPEN de la localidad de Bulnes, un trabajo en conjunto entre el INTA y este colegio agrotécnico que refleja un modelo de periurbano. Y, bueno, nos encontramos en la granja de nuestro establecimiento para mostrarles un poco lo que estamos haciendo y nuestros planes de mejora. Y, bueno, un poco el abordaje, el desarrollo sectorial en toda la cuenca centro-sur de la provincia de Córdoba y de ahí que, bueno, venimos trabajando, como decía, hace ya más de un año y en el marco de un proyecto de extensión actualmente aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias y que nos permite, de alguna manera, llegar con conocimiento, capacitación a los productores, técnicos y públicos o actores involucrados en la cadena ovina en este territorio. Lo vemos muy favorables estos proyectos en sí para abordar todo este tipo de familia que está en una situación de vulnerabilidad y que se encuentre en este proyecto no solo autoabastecerse, sino comercializar y ver otro lado por dónde ir de la familia. O sea, y ya no depender tanto de la ayuda que venga desde afuera. Ellos mismos están generando ya sus propios ingresos, su propio alimento y generando ya o exigiendo ya ir un poquito más allá. ¡Suscríbete al canal!